Cuando pienso en mis primeros recuerdos, no hay nada claro. Una serie de imágenes borrosas me vienen a la mente como si se tratara de fotografías al azar fuera de tiempo, cada una asociada con ciertos sentimientos y emociones. Todas con una cierta calidad de ensueño místico, un regalo nacido de la ingenuidad de la infancia. La magia de cada Navidad cuando Santa seguía siendo real, por ejemplo, es una experiencia de alegría pura que se pierde con la madurez. Muchas de estas imágenes son imposibles de ubicar en cualquier tipo de contexto. Solo están, ahí, hundidas en las grietas del cerebro sin motivo aparente, jugando con la barba de mi padre en una habitación con paneles de madera, él me sonreía, reconfortante. O al descubrir una larga fila de hormigas que marchan en el patio arbolado de alguien, todo por mi cuenta, emocionante. En retrospectiva, algunos de esos recuerdos ni siquiera parecen reales. ¿De verdad caí de ese árbol junto al lago, solo para aterrizar de pie sin un solo rasguño? ¿Acaso eso fue un sueño? No lo creo. Claro, tengo recuerdos de sueños lejanos, pero no hay una clara distinción entre los sueños y la realidad de mi pasado. No sé cómo es que lo puedo saber, yo simplemente lo sé. Y es por esta razón que un recuerdo en particular, siempre me ha preocupado. La experiencia fue tan surrealista, y sin embargo, algunos detalles se destacan con una claridad notable. No estoy exactamente seguro de cuándo sucedió. Yo no podría haber tenido más de 5 o 6 años. Mi hermano y yo estábamos durmiendo en nuestra litera. Dado que él era el mayor, obtuvo la litera de arriba. Me acababa de despertar, pero todavía era de noche. Algo se sentía diferente. Recuerdo ver y oler la lluvia, pero no podía oírla. La ventana estaba abierta, y la habitación estaba muy fría. ¿Por qué estaba abierta la ventana? Las cortinas se estaban meciendo suavemente pero no había brisa. El silencio era tan intenso que zumbaba en mis oídos. Yo había estado recostado sobre mi costado, con un brazo colgando por el borde de la cama. Poco a poco me di cuenta de que se sentía más caliente cerca del suelo. Sentí una especie de brisa cálida golpeando suavemente mi mano, yendo y viniendo en ráfagas cortas. Finalmente lo reconocí. Era la respiración de alguien. Entonces una mujer se deslizó de debajo de mi cama. Mi luz de noche, me dejó ver que tenía el pelo largo y rubio, y llevaba un camisón blanco, y en medio de la penumbra llegué a pensar que se trataba de mi madre. Yo no estaba asustado en lo absoluto. Es curioso cómo funciona la mente de un niño. ¿Qué está haciendo mamá debajo de la cama? Debe estar buscando algo, o revisando que no haya monstruos. Fue lo que pensé en ese momento. Yo estaba demasiado cansado como para decir algo, así que me quedé inmóvil, observando. La mujer estaba sobre su espalda, pero su rostro permanecía oculto en las sombras. Se dio la vuelta y se arrastró sobre sus cuatro extremidades hasta el otro extremo de la cama, y luego se deslizó por la escalera hasta la litera de arriba. Cada uno de sus movimientos era suave como la seda y completamente silencioso. Ella me recordó a una cinta blanca flotando en el viento. Cerré los ojos y me volví a quedar dormido. También recuerdo que mi hermano, a la mañana siguiente, me habló de un sueño extraño. Había soñado con una mujer que vivía bajo el suelo, y salió por la noche para jugar en la lluvia. Cuando su ropa se empató, ella volvió a entrar y le susurraba cosas a cualquier persona que estuviera durmiendo. Esto se convirtió en un sueño recurrente para él, por lo menos, hasta que nuestra familia se mudó de esa casa. Es extraño, lo que el cerebro decide recordar. Gracias. 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 Gracias.